Hola amigos de Mundo Arts y del Barcelona Festival of Songs. Mi nombre es David Rivera Bozón y con mi pianista Leona Chong nos unimos al segundo reto de canto virtual en celebración del Día Internacional de la Canción Latinoamericana e Ibérica. En esta ocasión nos unimos con Cantares de Joaquín Turina, que es la tercera canción del Opus 19 Poema en Forma de Canciones con textos de Ramón de Campoamor. Que lo disfruten. Cantares de Joaquín Turina Más cerca de mí te siento, mientras más huyo de ti, pues tu imagen es en mí, es en mí, Sombra de mi pensamiento. Sombra de mi pensamiento. Sombra de mi pensamiento. Ay, vuélvemelo a decir. Vuelvemelo a decir. Pues en el pasado ayer te escuchaba sin oír. Y te miraba sin ver. Y te miraba sin ver. Y te miraba sin ver. Y te miraban. Folgues desde lojalí.